Así es un mediador de Medellín en la cabeza. Un mediador es una persona capaz de crear conexiones entre los lugares, las personas, las historias y las diferentes formas de habitar los territorios. Es un puente entre la ciudad y las personas. Para nosotros, un mediador es un joven o un adulto con incidencia en los escenarios de los jóvenes, enamorado de la ciudad, dispuesto a recorrerla y vivirla con todos los sentidos. Es una persona llena de preguntas para sí y para la ciudad, con la capacidad de dialogar, emocionarse, aprender y compartir lo aprendido. Bueno, ¿y qué hace un mediador? Participa en los recorridos de Medellín en la cabeza y además propone y gestiona nuevos recorridos dentro y fuera del proyecto. Planea y programa callejeadas con otras personas. Se plantea preguntas para responderlas en la calle. Investiga, identifica lugares y personajes que puedan ser sus anfitriones. Proyecta rutas y la mejor manera de hacer los recorridos. Callejea a pie, en bus, en metro, en cicla, en tabla, en fin, no se vara. Un mediador de Medellín en la cabeza registra sus experiencias. Escribe, toma fotos, graba videos para enriquecer su experiencia y motivar a otros a vivir la vida de un callejero. Por eso nunca, pero nunca, nunca se olvida de usar el hashtag Callejear Educa en sus redes sociales. ¿Y cuál es la importancia de los mediadores? La capacidad de conocer la ciudad con sus múltiples realidades, apropiarse de ella, respetarla, vivirla y amarla, hace de los mediadores una fuerza capaz de construir una ciudad más incluyente, más empática y más justa. Si tú eres un mediador de Medellín en la cabeza, tus experiencias y tu forma de vivir son un modelo para otros jóvenes que pueden encontrar en la calle un espacio de aprendizaje. Sabemos que tienes cabeza y corazón dispuestos para callejero.